La información da cuenta que en la tarde de ayer se incendiaron dos ambulancias en el hospital de Cipolletti. Allí trabajaron los bomberos, quienes rápidamente controlaron el fuego. Ahora resta saber si estas ambulancias fueron incendiadas producto de algún hecho vandálico o por algún desperfecto técnico. También trascendió que las mismas no estaban siendo utilizadas en estos tiempos en el servicio hospitalario, por lo tanto habría algún grado de indicio que podría haber sido algún hecho de vandalismo. Sumado a esto, la preocupación que tienen vecinos porque también en los últimos días se han dado algunos robos de bicicletas en el mismo hospital cipoleño y por lo tanto la presunción de que esto podría haber sido un hecho de vandalismo, un hecho intencional, no se descarta. Repito, dos ambulancias se incendiaron en el hospital de Cipolletti, esto fue en la tarde de ayer, trabajaron los bomberos y ahora se investigan los motivos del incendio. Seguramente habrá información oficial con el correr de las horas en relación a lo que allí ocurrió para determinar que fue fehacientemente lo que pasó.